Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómplenlo en bodegarras.com y recuerden, tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos regia, jóvenes, fuertes, activas y sanas? ¡Eras y Flex! ¡Muy rato! Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, chondroitina y metil sulfonil metano. Viene en dos presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno de sabor a vainilla. ¡Delicioso! Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas y te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro, en tu oficina, donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama en la Ciflex Ultra Complex. Y solo lo tiene la única empresa en el Perú. La Parma. Y solo lo tiene la única empresa en el Perú. Y solo lo tiene la única empresa en el Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a una nueva edición de Baera Talks por Canal B, Canal El Bicentenario. Hoy día vamos a tener una conversación con dos personas que tienen un amplio bagaje académico y una gran experiencia. Por un lado está Fabiola Morales, que es regidora de la Municipalidad de Lima. Vamos a comentar sobre el APEC o la Alianza, digamos, de la Cuenca del Pacífico desde la Municipalidad de Lima. ¿Qué evento se está organizando ahí? Que tiene una enorme importancia. Y bueno, también, si nos puede comentar, la coyuntura municipal. Y después conversaremos con la doctora Milano García. Es una especialista en el tema de inspección de alimentos. He escrito un libro reciente y será sin duda interesante conversar también con ella. Bien, ahora, varias cosas que comentarles. Por lo pronto tenemos hoy otra edición de Hanan Pacha con Erika Schaeffer. Va a conversar con Alejandro Jiménez. Interesante programa que les recomiendo no perderse. También ha estado ya con nosotros Fernando Sillones acerca de la ideología antiempresarial. y Óscar Becerra con su programa Meritocracia. Para mis enemigos de la ley y para mis amigos mucho que decir en torno a lo que está ocurriendo en este juicio de Keiko Fujimori que vamos a conversar el día de hoy. Pero antes de eso, también va a estar, por cierto, hoy valorado con Hans-Roll Giserie la conflictividad en el Perú. A propósito de que podría ya estar comenzando, o está comenzando ya Tía María, ¿no? Y va a estar con invitado Iván Arenas Ramírez. Y bueno, yo siempre le recuerdo el evento que estamos organizando de European Conservatives y Miklos Lukács, Tradición, Reforma y Libertad. Una jornada de reflexión política, una introducción al pensamiento conservador. Va a estar Rodrigo Ballester de España, Miklos Lukács del Perú, Albino Mario Fantini de Italia, Francisco Tudela del Perú, Fernán Altuve, también del Perú y Vanessa Cácer de Chile. Estos seis estupendos ponentes van a conversar, van a presentar sus charlas magistrales y van a interactuar con los visitantes, con los participantes de este evento el día 11, 12 y 13 de julio en el Hotel BTH Boutique de San Borja. A este teléfono 969-838-474 para poder separar su espacio. Bien, otro tema importante es Elastiflex de Latpharma. Elastiflex de Latpharma. Tremendo auspiciador que ahora está también con nosotros aquí en Canal B, que comenzó en las últimas horas y ya está plenamente vendiendo productos a través del teléfono que está ahí. Hay un delivery, el 016-848-26 para las llamadas telefónicas, teléfono fijo o el 977-806-512, latpharma.com.pe. Así es. Usted puede decirme claramente que no sabe qué significa el Elastiflex porque tiene colágeno hidrolizado. Ahí tiene el envase, colágeno hidrolizado. ¿Qué es el colágeno hidrolizado? Bueno, el papel del colágeno hidrolizado tiene particular impacto en la salud de la piel, cabello y uñas. El colágeno es un componente esencial de la piel y afecta directamente a su elasticidad e hidratación. Tomar suplementos de colágeno puede ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel y prevenir la aparición de arrugas y sequedad. Ahí está nuevamente el teléfono ahí arriba, 016-848-26 o el celular 977-806-512. Elastiflex, un producto de latpharma.com.pe. Y bueno, dejemos ahí a la farma y vayamos a tocar un poco, a conversar un poco en torno a las campañas, a los candidatos. Esto dijo Carlos Álvarez en un video que grabó y que colgó hace poco. Escuchemos. El día de ayer domingo, muchos de ustedes me etiquetaron en este video que estaba dirigido a mí. Amigos y amigas de todo el Perú, mi nombre es Vladimir Mesa, administrador de empresas de profesión, hijo del idílico pueblo de Ocococha de la provincia de Huari, de la región Andrés. Junto al esfuerzo de miles de peruanos, desde Tumbes hasta Tacna, hemos logrado construir un nuevo partido político llamado País para Todos. Un partido que hará las cosas diferentes, con transparencia y honestidad. Y en ese mismo sentido, quiero contarles tres cosas. Uno, que yo fui alcalde de la ciudad de Huaraz en el periodo de 2011 al 2014. Y como toda autoridad, como todo funcionario público, efectivamente, tuve cuestionamientos, denuncias, pero que en el tiempo fueron desestimadas, fueron archivadas, demostrando mi absoluta honestidad. Dos, en estos últimos tiempos, un tal Samir Villaverde, un tipo acusado por corrupción, además que ha estado en la cárcel, ha pretendido miserablemente involucrarme en el supuesto fraude a favor del señor Castillo, sin prueba alguna. Por eso, hemos iniciado todas las acciones legales. Porque ni este miserable, ni nadie, va a dañar mi honor. Tres, con el dolor de mi corazón, también quiero contarles que hace más de 10 años, mi hogar vivió una crisis familiar, que se malinterpretó como violencia familiar. En su momento, todo se superó y gracias a Dios, hoy tengo una familia constituida y mi familia ha crecido. En esa misma línea de transparencia y sinceridad, y ahora en condición de presidente del nuevo partido político País para Todos, quiero hacer una convocatoria abierta, sincera, sin negociaciones, sin componendas, sin repartijas, como lo hacen los políticos tradicionales, los partidos tradicionales. Quiero hacerle una invitación al señor Carlos Alvarez, a quien en estos últimos tiempos vengo siguiendo por las redes sociales, estoy conociendo del trabajo social que lleva a cabo, vengo escuchándole de manera firme de cómo se debe de combatir la inseguridad y la delincuencia en nuestro país. Estoy seguro que puede tener la capacidad de convocar a los mejores peruanos honestos, preparados, valientes, para poder enderezar los destinos de este país y de esa manera ser una opción política en las elecciones del 2026. Primero quiero agradecer a Vladimir Mesa, reconocer su desprendimiento y sinceridad, cosas que asombra viniendo a algún político al ofrecerme su agrupación política País para Todos. Y segundo, su invitación me cae de sorpresa, y le pido a usted tiempo para evaluarla, ya que esto es dar un paso muy importante en mi vida. Lo que menos quiero es perder el cariño de mi público, el cual gané durante 41 años de vida artística. Y dar un paso de esa magnitud significa no fallarle a los peruanos, hablarles con la verdad, rodearme de la mejor gente, no decepcionarlos. Repito, no es una decisión fácil el aceptar formar parte de un partido, pero quiero decirles que sí me importa mucho lo que ustedes, mi público, comenten y me recomienden. Ojo, aclaro para los maleteros, esta es una invitación abierta a afiliarme a este partido. Y continuando con lo mío, yo sigo con mis shows y los invito de 26 al 29 de julio en el Bianca de Barranco con mi espectáculo Dioses Peruanos. Las entradas en Teleticket. Carlos Álvarez, sin duda, es una persona que tiene una enorme vocación por ayudar a los que menos tienen. Y lo hace con la suya, nos consta. Lo hemos visto, hemos conversado con él en muchas oportunidades aquí en Canal B y fuera de Canal B. Y esta invitación, bueno, es una más que entiendo se suma a otras que ha tenido, que tiene y que estará evaluando. Dar un paso en la política en el Perú, quizá en todas partes, es muy complejo, muy difícil. Y no es fácil. No es una cuestión de querer simplemente, porque uno tiene que evaluar muchas circunstancias, muchísimas circunstancias. Y entonces puede ser una oportunidad de servir mejor a la patria. Pero va a depender de cuáles son las circunstancias que rodean esa candidatura, ese partido político, ese movimiento, ese discurso, esa campaña, de quién te rodeas. Todo eso es, sin duda, un tema de enorme importancia. Hablando de otra, digamos, no candidatura, pero persona vinculada al mundo de la política, está con nosotros, estuvo con nosotros Carlos Neuhaus. Que también comentó y dijo palabras, creo que muy ciertas, sobre Carlos Álvarez, que lo había invitado también a ser parte del PPC. Pero dijo que había un ensañamiento contra que con Fujimori. Igual, bueno, lo escribe también Marta Chávez, ¿no? Hay una persecución política. ¿Qué dijo el fiscal José Gómez No Pérez en la segunda día de la diligencia, hoy cuando salió? Escuchemos. Se ha concluido el día de hoy con la presentación de la primera parte de lo que es la acusación de la Fiscalía. Es decir, cuáles son los graves hechos y cuáles son las pruebas con las que cuenta la Fiscalía para lograr la sentencia condenatoria contra los acusados en este juzgamiento. Al ser una jornada bastante larga, bastante intensa, se va a continuar en una siguiente jornada, es decir, la siguiente semana. ¿Qué fue lo que dijo Marc Vito sobre esta segunda audiencia? ¿Alguna palabra, por favor? Yo quiero solo ver la cara de José Domingo Pérez cuando presenten tres experiencias en mi favor. Sus propios perritos, cinco perritos, reconocen que no hay un centavo de aportes en mi patrimonio. Y todo, absolutamente, todos mis ingresos están sustentados y están respaldados. Ese concluido está respaldado por dos fiscalizaciones de esquema como personas naturales y personas políticos donde no hay ninguna observación y mucho menos una busca. Yo quiero, quiero ver la cara de José Domingo Pérez cuando presenten los sustentos, los papeles, porque el papel manda aquí, el papel manda. ¿Qué va a decir cuando salga los correos por licitación de notario de todas mis actividades? 14 mil hojas de correos, los contratos, la contabilidad, los requisitos de visitas, entre otros. Con la presentación de la primera parte de lo que es la acusación de la Fiscalía, es decir, cuáles son los graves hechos y cuáles son las pruebas con las que cuenta la Fiscalía para lograr la sentencia condenatoria contra los acusados en este juzgamiento. Y más aún, cuando hay testigos en absolutamente todas las compras de ventas, que reconoce mi participación y mi trabajo como agente inmobiliario. Bien, un empresario que está envuelto en esto y que no hizo más sino participar de una manera más bien patriótica hace, en estas alturas creo que seis o siete años, en torno a una campaña para promover ideas en torno a cómo el Perú había recuperado un sitio en la economía, había crecimiento económico y demás, bueno, es acusado de manera increíble de lavado de activos. A ver, escuchemos, por favor. Estas dos, una acción de amparo y una acción de habeas corpus, porque el juicio en el cual estoy inmerso puede durar diez años. Yo tengo 77 años. Y puede haber una segunda instancia. Y puede haber una segunda instancia. Seguramente la verdad. ¿Qué razón hay? O sea, aquí no hay dinero, acá no hay lavado. Se me acusa de lavado de dinero, agravado por ser colaborador de una organización criminal. No existe una sola prueba, una. Todas las pruebas están en contra y sin embargo las han visto, hay auditorías, hay de todo. ¿Y por qué el ensañamiento piensas tú? Habría que preguntárselo al fiscal Vena y al fiscal Vena. En seis años, ¿algún hipótesis habrás desarrollado? Sí, yo creo que hay una política detrás de esto, de amedrentamiento a la clase empresarial. Yo creo que hay una política que quieren que los empresarios no participen en política. Claro, si a mí me tienen perseguido seis años, ¿quién se va a meter a aportar a un partido político? ¿Quién se va a meter en política? Yo creo que eso es lo que hay detrás de esto. Porque evidentemente la acusación que yo tengo es ideológica. No es una acusación por un delito de fraude o de lavado de activos. Todos los argumentos son ideológicos. Si tú ves las argumentaciones, es que se hiciera una campaña de amedrentamiento para que no salga la opción de Ollanta Humala y se asustó a la población y ese tipo de argumentos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que es realmente un proceso de lavado de activos. El lavado de activos es el señor, ¿dónde está el dinero sucio? ¿En qué momento se lavó? ¿A quién se le entregó? No, no hay absolutamente nada de eso. Todo lo que hay es cuestión ideológica. Es muy interesante, ¿no? El caso específicamente de Ricardo Uriseño. Creo que el 99% de las personas sería imposible que estén haciendo lavado de activos, en mi opinión. Pero Ricardo Uriseño es un peruano empresario ejemplar. Ejemplar. Es un referente para muchos jóvenes y para otros no tan jóvenes de un hombre que ha hecho empresa en el Perú sobre la base del amor por el país, creer en el Estado de Derecho, hacer las cosas formalmente como las hacemos los verdaderos empresarios en el Perú. Y en esa campaña, a la que se refieren como que estaba en favor de Keiko, es un absurdo absoluto. Porque la campaña, que sería bueno que la pongamos para poder verla, voy a buscar los videos, lo que hacía era hablar de cosas que todos estaremos de acuerdo. Lo bueno que era tener justamente una carta magna que había permitido hablar de inversión, de crecimiento, de privatizaciones exitosas en el país. Y todo eso generó un ambiente de confianza que se podía destruir si no votábamos bien. Señores, nos hemos venido deteniendo. Las campañas de diseño, como muchos tantos otros que hemos querido advertir sobre lo que pasaba con estos candidatos, que eran realmente pues un desastre anunciado. Hemos terminado teniendo la razón. También diseño. La campaña dice, esto es lo importante. Pero el pueblo peruano extremadamente votó por otra cosa. Y hemos ido decayendo en el país. Es importante verlo. Acá hay algo más de lo que dice la doctora Loza, la abogada de Keiko Fujimón. Escuchemos. 20 devoluciones de requerimiento fiscal nos llevan a otra situación, sino a aquella que causa indefensión. Porque se está quebrando la garantía mínima y básica contenida en el artículo 139.14 de la Constitución, el derecho a que los procesados tengan conocimiento y la garantía de la imputación concreta, específica, detallada, de qué se va a defender. Tan importante es este derecho que hasta que se repite en el artículo 139.15 de la Constitución y está plasmado en el artículo 9 del título preliminar del Código Procesal Penal. Ese es el gran agravio. ¿De dónde surge esta cuestión tan deficiente? La deficiencia palmaria evidenciada en las tantas veces repetida, reiterada, corregida, subsanada, subsanada de la subordinación de la acusación fiscal. Segunda cuestión importante, señores magistrados, que hay que tener en consideración para que ustedes puedan tomar una decisión debida. Dice aquí que no queremos que se presenten las pruebas y que ahí está el listado de las pruebas. Es más, dice, cito textualmente, quiero conocer las pruebas. El fiscal quiere conocerlas, yo también las quiero conocer. ¿Cuáles son las pruebas por cada uno de los tipos penales que le está imputando a mi patrocinada? Por cada uno de los acusados. Es un listado genérico. Está en el tomo 114 y siguientes. Entonces, ¿dónde están? ¿Qué es lo que marca la ley, artículo 352? La individualización de los medios de prega. Pero no solo eso. Determina, además, utilidad, pertinencia y conducencia. ¿Cuál es esta? Tampoco existe. Por estas consideraciones, señor magistrado, lo que nosotros consideramos aquí es que se sirva a atender a nuestra petición porque estamos ante una indefensión palmaria. Bueno, miren, podríamos ver todos los videos de las personas que están alegando y es impresionante. Pero es parte de esta situación absolutamente anómala en la que se encuentra este proceso. Anómala. Mucha cosa más que comentar, pero lo dejamos ahí, vamos a la entrevista y tanto de las dos invitadas. Comencemos con la doctora Feuera Morales y después conversamos con la doctora Meloro García. Adelante, por favor. ¿Por qué es importante lo ocurrido en Europa en las últimas horas? ¿Por qué hay nuevos vientos políticos, Alfonso? Hay un resurgir de la derecha y sobre todo de una derecha conservadora. ¿Por qué tenemos que, digamos, pensar que si eres un hombre de la política en el Perú, de la economía, del mundo corporativo, del mundo empresarial, deberías estar pendiente de esto que pasa en la política internacional? Porque todos ellos son líderes y los líderes toman decisiones y esas decisiones tienen impacto en la vida de los demás. Es por eso un acto de responsabilidad. Si tuviéramos que hacer un evento para poder explicarle a estos líderes peruanos, a esta élite en el Perú, ¿tú pensarías que podríamos traer a personas de qué países, por ejemplo? Pienso, por ejemplo, en Italia, en Albino Mario Fantini, editor de The European Conservative, que es The Economist para los conservadores. Pensaría también en Rodrigo Ballester, un español que es asesor del ministro de Cultura de Hungría, un hombre muy experimentado. Y en Chile también, para tener un caso un poco más cerca de nosotros, pensaría en Kaiser. Pero no ni en Johannes ni en Alex, sino en Vanessa Kaiser. Y en América Latina, perdón. Y en el Perú, ¿tendríamos a quién, por ejemplo? Bueno, hay que establecer un diálogo entre Europa, Chile, también el caso chileno, y nosotros. Y pienso inmediatamente en Fernán Altuve, en Francisco Tudela. Bien. Pero la noticia es que todos ellos, y tú también, pueden estar aquí entre el 11 y 13 de julio. Así es. Para el evento que se llama ¿cómo? Tradición, Reforma y Libertad. Una introducción al pensamiento conservador. Y tengo que decir que tú también vas a estar. Bueno, sí. Gracias. Efectivamente, nos están viendo y están viendo también esta imagen, que es la de Tradición, Reforma y Libertad, Jornada de Reflexión Política. 11 y 13 de julio, en el VATBTH en San Borja. Así es, Alfonso. Y es importante que nos conozcamos estos pensamientos políticos libres de prejuicios. Es importante que una persona comprenda que en el Perú, ¿qué? ¿Somos conservadores? Absolutamente. Cuando vayan a cualquier pueblo, a cualquier ciudad y dense cuenta de cómo las tradiciones del Perú siempre refloran, siempre están ahí. El Perú es un país de conservadores. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cuánto les puede favorecer el APEC? Y esta relación que tenemos con estos 21 países de la APEC que son realmente pues un mercado muy interesante para nuestras exportaciones. Sí. He visto que ustedes tienen una nutrida cantidad de expositores para este evento. Déjame compartirlo con el público que sigue este programa porque me pareció muy interesante mostrarlo ahí. Efectivamente. Esto es por lo menos desde las 10 de la mañana hasta las 11. ¿Esto va a ser dónde? ¿Es en el mismo Palacio Municipal? No, esto va a ser en el Teatro Municipal en el Salón Dorado. Bueno, nos acompaña en primer lugar el embajador Carlos Vázquez. Él es la cabeza visible, digamos, quien está monitoreando todo este APEC 2024 que se está realizando en el Perú, vamos a decir, por etapas. En el sentido de que hay varias reuniones durante este año, las mismas que van a culminar en este gran encuentro de presidentes que se realizará en noviembre y donde pues está anunciada la venida de varios presidentes y entre ellos del presidente de la China que va a coincidir con la inauguración del puerto de Chancay. Así que nos acompaña el embajador Vázquez, también nos acompaña el ministro Reyes, quien es, digamos, el segundo de abordo del APEC y con quien hemos realizado ya varias actividades, sobre todo para llevar el APEC como Municipalidad de Lima a todos los ciudadanos, ¿no? Veo a gente de Proinversión también en la Embajada de China, de la Universidad de Piura, caramba, muy bien, y de Compime también. Sí, bueno, la idea de la APEC ciudadana es justamente convocar a las diferentes instituciones de la sociedad, entre ellas pues a los empresarios, a los grupos de empresarios, no solo del gran empresariado, sino del mediano empresariado e incluso del pequeño empresariado. Lo mismo que a la academia, la Universidad de Piura este año está realmente en una posición importante porque preside el grupo de universidades que tienen relación directa, en este caso con el APEC, así que la hemos invitado por eso muy correalmente. Y también algunos gremios empresariales de Gamarra, ¿no? Por tanto, pues, de lo que se trata, y esto en concordancia con los organizadores de la APEC y con Cancillería, con el mismo canciller Javier González Solachea, ¿no? Estamos haciendo un esfuerzo para que todos participen de la APEC, para que la APEC no sea solamente una reunión de ministros, una reunión al más alto nivel, sino que todos puedan participar no solamente de la información, de los conocimientos, sino de qué cosa a partir de ahí pueden ayudarles a su desarrollo. Fabiola, la presidenta Boluarte llegó hace unas horas de esta visita oficial que justamente ha ocurrido en China. Estamos hoy martes, pero ayer los titulares, no obstante, ella llegó en la madrugada, es una de las visitas más importantes de los últimos tiempos. No han dicho nada, ¿no? Más bien están enfocados en el juicio de Keiko Fujimori. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, yo creo que el silencio no es información y el ciudadano y todos tenemos derecho a ser informados en toda democracia. Incluso hay una ley. Cuando yo fui parlamentaria, digamos que estuve entre el grupo que gestionó esta ley, que es la ley de transparencia, para poder informar al ciudadano de todos los actos de gobierno que suceden en los diferentes poderes del Estado. Así que no creo que el silencio o el cambio del foco de interés de la información en este momento, de alguna manera, pues sea, si me dejas calificarlo, un poco frívolo, ¿no? Cuando lo importante y lo de fondo, lo que todos queremos y esperamos es unirnos para sacar adelante al país. Y para esto, lógicamente, necesitamos estar informados para, entre todos, coordinar y empujarnos hacia un desarrollo, ¿no? Ahora, tú dirías entonces, Fabiola, que estamos perdiendo una oportunidad de más bien, no sé si la palabra es pedirle cuentas, pero saber de primera mano de la Presidenta de la República, ¿qué gestiones, qué acuerdos, qué compromisos y qué beneficios podría traer ese viaje oficial a China de esa relación? Bueno, yo lo que le aconsejaría a la Presidenta y, lógicamente, a todos sus asesores, es que ella apenas tocó suelo peruano procedente de China, tendría que haber dado una conferencia de prensa. Y esta conferencia de prensa tendría que haber sido inmediatamente informando de todos los contactos que ella ha tenido en China, pero principalmente de su encuentro con el presidente de China y de lo que va a significar su visita en noviembre para inaugurar el gran puerto, que es el puerto de Changkai. Yo siento que la Presidenta, de alguna manera, le tiene temor a los medios y, lógicamente, cuando tú eres un líder, cuando eres un político, tienes que saber dialogar. Es sumamente importante que haya ese intercambio de información, de opiniones, etcétera, entre lo que es, en este caso, pues, el poder ejecutivo y los medios de comunicación, que son los representantes de los ciudadanos. Lógicamente, podría ser que algún medio de comunicación tuviera, digamos, una línea editorial XYZ, a la cual todos tenemos derecho, ¿verdad? Pero en un diálogo que sea un diálogo sincero, franco, transparente, no hay por qué temer de ninguna manera, pues, las preguntas y las respuestas, ¿no? Sí, pero me has hecho recordar una pregunta que tiene que ver con los medios. Tú eres una mujer vinculada a las comunicaciones corporativas, políticas, eres una estudiosa, y, por cierto, eres una digna representante de la Universidad de Piura y del PAD. Y, por eso, en esa calidad, también, de profesora, te pregunto, ¿cuál es tu opinión, tu consideración en torno a este asunto de las ONGs? Y, finalmente, de los gobiernos que financian a través de las ONGs a medios de comunicación para que sean voceros de ciertas políticas que tienen que ver, justamente, o, por ejemplo, con la ideología de género, o con el aborto, o con determinados planteamientos que vienen directamente desde el extranjero. ¿Qué piensas al respecto, tú? Bueno, yo lo que pienso es que toda información y, en consecuencia, todo diálogo, para que nosotros podamos entendernos, tiene que ser transparente y sincero. Y, en ese sentido, yo creo que los medios, o algunos medios que han recibido de las ONG, como ahora lo sabemos, ¿no?, un determinado, digamos, apoyo, hasta el punto de que los llaman socios de aquellas actividades que realizan, por lo menos tendrían que haberselo dicho al público. Una de las cosas que tiene que quedar clara en el ámbito de la comunicación pública es que quien tiene el derecho a ser informado es el público. Es el único que tiene derecho a ser informado. Ni la empresa, ni los periodistas, ni los dueños, nadie, sino el público. Todo lo demás son medios para llegar al público. Entonces, por tanto, creo que hay mucha soberbia de creerse que el derecho de la información descansa en el periodista, o descansa en la empresa, o descansa en determinados intereses, ¿no? El derecho a la información descansa en el público, y en la medida que el público es, de alguna manera, engañado, o se le esconde la información, entonces se está defraudando al público. No se puede, por otro lado, pedir transparencia, ya sea al sector público o al sector privado, cuando los medios de comunicación no son transparentes. En primer lugar, 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 cuál es, digamos, la publicidad que ellos reciben y de qué empresas estamos hablando. Y, lógicamente, si es que reciben de las ONG. Y más aún, cuando estamos viendo que algunos medios son, entre comillas, consecuentes, o más bien obsecuentes, porque ese es el término, con algunas ONGs y lo que esas ONGs quieren implantar ideológicamente en este país. En contra de lo que el país piensa, en contra de la cultura del país, en contra de lo que son los principios de lo que es el ser peruano y de lo que es tener determinada cultura. Entonces, bueno, yo pienso que si no hay transparencia, si no hay esa voluntad, digamos, de darle al público el derecho, que es el derecho a estar informado, entonces hay que preguntarse para qué existen los medios. ¿Son medios de información o son medios de propaganda? Entonces, esa es la gran pregunta. Bueno, en realidad, parecen medios de propaganda, ¿no? En realidad. Ahora, pero más allá, yo te quería preguntar, aprovechando tu presencia, siendo que tú eres regidora de la Municipalidad de Lima, hemos visto por lo menos dos entregas, y corrígeme, por favor, Fabiola, de motos. Por un lado, creo que fueron apenas cuatrocientas hace unas semanas, y hace unos días, otro lote, no sé si eran de igual número, creo que más. Pero en todo caso, lo que vemos es que ya se entregaron cerca de mil motocicletas de las ofrecidas por el alcalde. ¿Vienen más entregas en las próximas semanas o meses? Bueno, las entregas van a ser bastante continuas, hasta llegar a lo que el alcalde, siendo candidato, ofreció, que fueron diez mil motos. Y esto lo hacemos para ayudar a uno de los grandes problemas que todos vivimos, y es la inseguridad ciudadana. Sin seguridad ciudadana, no solamente uno no puede salir a las calles, sino que el pequeño empresario, principalmente el pequeño comerciante, está siendo en estos momentos amenazado por la delincuencia de una manera real. No es de una manera factual, sino real. Si es que no accede a lo que estos delincuentes le solicitan, estamos viendo cómo ingresan en cualquier momento, ya sea a un restaurante o donde fuera, y lo matan a sangre fría, y delante de quien sea, y poniendo en peligro todos los demás. Entonces, no es responsabilidad directa de la Municipalidad de Lima encargarse de la seguridad ciudadana, sino el Ministerio del Interior. Pero, como institución de la sociedad e institución importante, nosotros no nos podemos quedar impávidos, digamos, frente a esta realidad, sino que, como todos, tenemos que ayudar. Y ese es el sentido de la promesa que hizo el alcalde Rafael López Aliada y que la viene cumpliendo. Y te quería preguntar algo más. ¿Cómo ves la situación que en los medios estamos apreciando de este juicio a Keiko Fujimori? Tú también eres política, has sido parlamentaria, y por lo tanto tu opinión puede ser por momentos de regidora, temas municipales, de comunicadora, por especialidad, pero también nos interesa el punto de vista de la política. ¿Cómo aprecias tú, estimada Fabiola, lo que está ocurriendo con el caso de los cócteles, el proceso que se inició el primero de julio, con Keiko Fujimori y otro grupo de decenas de personas? Bueno, querido amigo, esto es parte de lo que Vargas Llosa llamaría la cultura del espectáculo. Lo que aquí está sucediendo es un espectáculo al cual se están prestando no solamente los medios, sino los poderes del Estado que tienen que ver con este juicio, que además tiene que ser un juicio, digamos, corto, un juicio que interese a quien debe interesarlo, pero lo han convertido en un verdadero espectáculo. Incluso yo diría que lo están dando por capítulo. Entonces, bueno, ¿estamos para aceptar este mundo del espectáculo? Yo creo que no. Yo creo que estamos para poner coto, estamos para decir stop a este tipo de cultura que no nos lleva más que al circo, al circo, no sé si pan con circo, pero por lo menos circo lo estamos teniendo. Entonces, creo que quienes estamos en la política por hacer una política seria, tenemos que decir con toda claridad que estos no son los temas que interesan. Estos no son los temas sobre los que hay que reflexionar, no son los temas sobre los que hay que tratar. Hay que poner en la agenda pública temas que tengan que ver con el desarrollo, con el desarrollo del presente, del futuro inmediato y sobre todo del futuro sostenible. Nosotros ya hemos gozado hasta, puedo decir, este momento de un desarrollo que tal vez otros han trabajado para que sea posible. Bueno, ahora nos toca a nosotros a dejarles a las futuras generaciones o a las generaciones actuales un país que sea mucho mejor. A mí de verdad me asombra, por ejemplo, la cantidad de nines que dicen que ahora existen. ¿Quiénes son estos llamados nines? Jóvenes que no trabajan ni estudian. Eso sí, verdaderamente nos debe preocupar. ¿Qué podemos hacer frente a esta realidad de jóvenes que está creciendo? Frente a la realidad también de adultos mayores que están creciendo. Frente a la realidad de muchas personas que a lo mejor, pues, no quieren tener hijos. Es decir, ¿qué nos espera como sociedad? Estos son los grandes problemas. Y los problemas actuales, como decía, la falta de seguridad, pero la falta de trabajo, la falta, sobre todo, de que tengamos líderes que nos lleven hacia, digamos, un país donde no solamente se pueda vivir y disfrutar, sino sobre todo que se tenga esperanza y que se tenga confianza. Así que este tipo de juicios, desde mi punto de vista, son parte de una sociedad del espectáculo que no nos lleva a más que a entretener a la población mientras la pobreza sigue creciendo, mientras la inseguridad sigue creciendo y mientras, digamos, tenemos unas instituciones que de verdad ya dan vergüenza, ¿no? Muy bien. Fabiola, entonces, en lo dicho con el evento que debe comenzar mañana, ¿no es cierto? Mañana estás tú, me imagino que en la mitad de la presentación vas a hacer uso de la palabra al principio, según lo que veo en el programa que tenemos ahí. Y desearte lo mejor de los éxitos para este evento que estoy seguro que va a concentrar la atención. ¿La entrada es libre? Sí, la entrada es libre y, bueno, yo la verdad estoy muy contenta porque esto es parte de lo que la Municipalidad de Lima está haciendo por Lima. En este caso, invitándolos a conocer lo que es este mercado del Asia-Pacífico para aprovecharlo mejor y agradecerle también de manera especial al alcalde de Lima que nos permite estos espacios y sobre todo que nos está dando una municipalidad fuerte. En el primer año la municipalidad ha sido saneada y después de esto ya nosotros podemos tener un presupuesto que nos permita desarrollar Lima como todos queremos, ¿no? Muy bien. Pablo, entonces mañana Apex Ciudadano en el Teatro Municipal Girónica 377-10AM Salud Dorado. Te deseo lo mejor y estamos en contacto. Gracias por esta conexión. Muchas gracias y muchos éxitos también a Canal B. Gracias. Gracias, gracias. Permiso. Miclos, ¿por qué es importante lo ocurrido en Europa en las últimas horas? Porque hay nuevos vientos políticos, Alfonso. Hay un resurgir de la derecha y sobre todo de una derecha conservadora. ¿Por qué tenemos que, digamos, pensar que si eres un hombre de la política en el Perú, de la economía, del mundo corporativo, del mundo empresarial, deberías estar pendiente de esto que pasa en la política internacional? Porque todos ellos son líderes y los líderes toman decisiones y esas decisiones tienen impacto en la vida de los demás. Es por eso un acto de responsabilidad. Si tuviéramos que hacer un evento para poder explicarle a estos líderes peruanos, a esta élite en el Perú, ¿tú pensarías que podríamos traer a personas de qué países, por ejemplo? Pienso, por ejemplo, en Italia, en Albino Mario Fantini, editor de The European Conservative, que es The Economist para los conservadores. Pensaría también en Rodrigo Ballester, un español que es asesor del ministro de Cultura de Hungría, un hombre muy experimentado. Y en Chile, también para tener un caso un poco más acercado a nosotros, pensaría en Kaiser, pero no ni en Johannes ni en Alex, sino en Vanessa Kaiser. Y en América Latina, perdón, y en el Perú, ¿tendríamos a quién, por ejemplo? Bueno, hay que establecer un diálogo entre Europa, Chile, también el caso chileno y nosotros y pienso inmediatamente en Fernán Altuve, en Francisco Tudela. Bien, pero la noticia es que todos ellos y tú también pueden estar aquí entre el 11 y 13 de julio. Así es. Para el evento que se llama ¿cómo? Tradición, reforma y libertad, una introducción al pensamiento conservador. Y tengo que decir que tú también vas a estar. Bueno, sí, gracias. Efectivamente, nos están viendo y están viendo también esta imagen que es la de Tradición, Reforma y Libertad, Jornada de Reflexión Política. 11 y 13 de julio en el VATBTH en San Borja. Así es, Alfonso. Y es importante que nos conozcamos estos pensamientos políticos libres de prejuicios. Es importante que una persona comprenda que en el Perú ¿qué? ¿somos conservadores? Absolutamente. Cuando vayan a cualquier pueblo, a cualquier ciudad y dénse cuenta de cómo las tradiciones del Perú siempre refloran, siempre están ahí. El Perú es un país de conservadores. El Perú es un país. El Perú Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por acompañarnos. Milagros, bienvenida a Baeda Tops. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Bueno, agradezco mucho la invitación que me formulaste. Yo feliz de estar. Alfonso. Bueno, mira, tú eres autora del libro que está en este momento ahí en pantalla. Es el manual de procesos de pensión de alimentos. Nuestro deseo para comenzar a conversar del tema. Podemos hablar un rato sobre diversas cosas porque tu formación profesional eres una abogada, pero has tenido una formación bastante, digamos, interesante en el campo del derecho. Y has tenido, digamos, participación en espacios que tienen que ver con la academia, pero también con algunos, digamos, organismos del Estado importantes. Veo que has estado, digamos, cerca del Congreso de la República en algún momento. Has sido también cerca del Colegio de Abogados, cerca de la Asamblea Nacional de Rectores y otras instituciones más que son importantes. Todo eso te da un bagaje muy interesante para conversar. Ah, bueno, parece que sí. Ya, yo quisiera comenzar por preguntarte, digamos, conceptualmente, porque lo que quisiéramos es aprovechar tu experiencia, tu capacidad de pedagogía y docencia, para que le explicas a la gente que ve este programa, por qué, digamos, es importante comprender qué cosa es una pensión de alimentos, ¿no? ¿Quién se la da a quién y por qué ocurre? ¿Qué cosa surge de esto? Bueno, en principio te tendría que señalar que todos los niños, cuando nacen, nacen en un espacio de familia constituida o no, de hogares monoparentales. Y cuando nacen los niños, también nacen las obligaciones y los deberes respecto de ellos, a esos atributos que como padres tenemos, se le denomina patria potestad. Entonces, la patria potestad nos permite ejercer derechos y obligaciones. Y si nos vamos a hacer que inscribir a las obligaciones, necesariamente nos tenemos que referir a un deber muy importante, cuál es el otorgar alimentos a nuestros hijos. Los padres y padres y madres tenemos la obligación de otorgar alimentos a nuestros hijos. A mí surge en mí la idea de hacer un libro de esta naturaleza, que está dirigido a estudiantes de derecho, jóvenes que se están formando en derecho, a colegas que tienen tal vez un ejercicio profesional diverso o distinto al mundo del derecho de familia. Pero sin embargo, que dadas las coyunturas y sobre todo en épocas de pandemia que hubieron muchísimos, se enfrentaron muchísimo en los procesos de alimentos y procesos que se derivan de este proceso de alimentos, porque hay una gama que lo vamos a mencionar, se ha convertido en una necesidad. Entonces, no hay necesidad de buscar un libro en el cual vas a tener una forma de cómo concadenar situaciones, pero también al mismo tiempo un libro que te va a servir de guía para entender qué son los alimentos, en caso de incumplimiento, qué medidas debo de tomar. Inclusive este libro lo puede hacer, puede ser materia de lectura de personas que no tienen que ver con el mundo del derecho. Yo te comento que en mi trabajo he encontrado clientes que, pese a que tienen otras carreras, han buscado y han comprado libros de derecho, libros de derecho, sobre todo de alimentos, para poder entender qué son los alimentos o por qué un juez toma determinada decisión al momento de despedir una sentencia y otorgar una pensión alimenticia, sea esta un monto fijo, de manera porcentual, como fuere, para entender, sumergirse en este mundo de los alimentos. Entonces, todo ello. En el libro no solamente vamos a encontrar una serie de conceptos, sino también temas doctrinarios, como la doctrina ha ido desarrollando en materia alimentaria, jurisprudencia, que si bien es jurisprudencia de la Corte Suprema, que si bien actualmente, ya desde hace muchos años, ya los procesos de alimentos empiezan en un juzgado de paz y terminan, como última instancia, en juzgados de familia, bueno, nos han dejado experiencia y nos han dejado criterios establecidos que son sumamente importantes y los abogados los tenemos que acoger. Hago docencia universitaria y quizás de esa forma también me permite tener una cercanía y entender, por ejemplo, a los alumnos y la necesidad que tienen de aprender. Y trato de, en este libro he tratado de no ser muy compleja, ¿no? He tratado de que sea un libro sencillo, ágil, es un manual que va a permitir a cualquier persona que lo lea, sea de otra carrera o en el mundo del derecho o un particular que no está divorciado de estos temas, les va a permitir entender todo lo que he querido volcar en este libro. Además, tiene otro plus el libro. Yo he tenido, a lo largo de varios años, por ejemplo, en un canal, tuve tres años, un programa, y la familia y sus derechos se llamaba, y dos veces a la semana, y siempre tocaba temas de derecho de familia, adopción, extendencia, régimen de visita, variación, suspensión de la patria potestad, extinción de la patria potestad, entre muchísimos otros temas. Entonces, van a haber espacios en los que van a encontrar un link, que si lo digitan en la computadora, les va a conducir directamente a un video de los muchos programas que tuve, las ediciones que tuve en aquel programa, y que les va a informar, les va a decir cosas que quizás no tenían idea, o que tendrían interrogantes que formularse, y no había quien podía solverse las cosas. Bueno, en esos programas van a poder informarse, van a poder ilustrarse de cuál es la particularidad de alguna figura jurídica, de una institución familiar, que les va a ser de mucha utilidad, porque quien no tiene problemas, o están separados, o se quieren divorciar, entonces no se sabe cómo afrontar, se desconoce, pues van a poder verlo. Y en este libro, además de ellos, también vamos a encontrar, para hacerlo más didáctico, para introducir a las personas en este giro, también tengo modelos de diversos procesos de alimentos y derivados de alimentos. Por ejemplo, un proceso principal de alimentos, un proceso que se deriva, por ejemplo, de ellos, es el proceso de aumento de alimentos, reducción de alimentos, reducción de alimentos, extinción de alimentos, exoneración de alimentos, prorrateo de alimentos, la definición de cada uno de estos procesos, y también la forma como pueden fallar los jueces en cada caso de ellos. Yo quería preguntarte, Milagros, ¿cuál es, digamos, el caso más usual en el Perú, según tu experiencia, con respecto del proceso de pensión de alimentos? ¿Quién se lo pide a quién? Mira, en la mayor cantidad de casos, vamos a encontrar a una madre solicitándole al padre de sus hijos alimentos. Lo que no quiere decir es que a la inversa no se produzcan los casos, sí, y he visto, he visto casos en los que sí, madres han sido demandadas de alimentos, porque ¿quién demanda alimentos? El aquel padre o la madre que convive con los hijos. Entonces, el padre que ejerce un régimen de visitas que no vive con ellos, es el que tiene que otorgarlos, sin perjuicio, sin perjuicio, de que la madre que convive con ellos, tiene también que otorgarlos, pero además de ello, la madre otorga alimentos, también hace una labor muy importante, es el trabajo doméstico, que también es considerado, que es considerado el aporte, y no tiene un valor, el lavar, planchar al menor, cámbiale los pañales, preparar la comida, llevarlos al colegio, recogerlos, realizar todo, todo ese tipo de labores, también es el aporte, sino que eso no puede cuantificarse en dinero. Entonces, cuando hay hombres que dicen, mira, yo soy el único que mantiene a nuestros hijos, tú también tienes que aportar un momentito, tú no les lavas, no los planchas, no los crías, no los llevas al colegio, no te sientas a hacer las tareas con ellos todos los días. Entonces, ese trabajo es lo que yo hago por nuestros hijos, y aparte, realizo ventas por catálogo de productos de belleza para obtener un ingreso también para mí, porque tú le otorgas alimentos a tus hijos. Muchas veces los papás piensan que el dinero que les otorgan como pensión alimenticia a los hijos, también es empleado por la madre, con eso no es cierto. Yo no solamente soy abogada, soy madre, y tengo en este mundo del derecho ya 25 años, empecé bastante joven, y sé lo que cuesta hacer las compras, hacer el mercado, hacer el mercado, y bueno, hay una situación de gastos, que efectivamente el padre, la persona del padre o la madre que no convivió con los niños tiene que asumir, con un consenso de alimentos, pero también hay otro aporte, que la madre, aun cuando no trabaje, tenga un ingreso tan igual como el padre de sus hijos quizás, pero sí realiza un aporte que es muy importante con este trabajo que realiza para ellos, y también para satisfacer sus propias necesidades. ¿Qué cosa ocurre cuando, como digamos suele ser en el caso del Perú, dado que la gran mayoría no cuenta con empleo formal, ¿cómo logra calcular el derecho, la justicia, o un juez, la pensión de alimentos, si ese papá no tiene una vinculación formal con una empresa, con un negocio, simplemente vive de la forma como lo puede hacer, pero donde no existe pues una planilla, un suelo estrictamente como tal, ¿no es cierto? ¿Cómo lo definen? ¿Qué cosa pasa ahí? ¿O qué pasaría también en el caso en el que, por ejemplo, el padre no tiene o perdió el empleo? Sí. Mira, te digo que ahora eso ya no va a ser posible, Alfonso. ¿Por qué? A partir del 24 de abril del presente año se expidió el decreto legislativo 32.006 que faculta a los jueces, que ven estos temas de alimentos, los jueces de paz letrado, faculta para que ellos puedan obtener información en línea ante diversas entidades del Estado, como el Ministerio de Trabajo, SUNAR, SUNAR, la Administración de Fondos, Administradora de Fondos de Pensiones y la Superintendencia de Banca y Seguros. Es decir, estas entidades tienen que habilitar sus plataformas para que los jueces, a través de algún mecanismo que tienen que programarlo, y deben de estar haciéndolo en este momento, pueden ellos o los jueces ingresar en línea y en tiempo real obtener la información que necesitan. Por ejemplo, un acceso al Ministerio de Trabajo. ¿Para qué? Para poder establecer si esta persona, este demandado o demandada, tiene algún registro de algún contrato en el cual se tiene que establecer las condiciones del mismo, como remuneración, horas de trabajo, etcétera, condiciones diversas de trabajo, si es un CAS, si es una persona que está contratada con el 728, si está en una institución pública o privada. Lo que hacían normalmente los demandados, cuando dicen, ella no sabe en dónde trabajo, yo voy a presentar en mi contestación de demanda una declaración jurada que va a permitir establecer al juez que yo no tengo un trabajo estable, y así le sacamos la vuelta al juez, y si yo digo que gano mil, a lo más le otorgaré el 30% a favor de mi hijo, y ahí queda el tema resuelto, a favor. Eso ya no va a suceder, porque esta información, este mecanismo de obtención de información, van a ser en todas las entes que te ha comentado. Entonces, igual, si esta persona dice, no, no tengo ningún trabajo, bueno, si el juez ingresa a la plataforma de la administradora de fondos de pensiones, va a saber en qué AFP va a tener su dinero esta persona, qué montos haya. Entonces, si tienen dinero como para poder pagar la pensión, porque puede ser... pero yo me refería al caso del 85% de los pueblanos que no tienen una AFP, ni tienen, por supuesto, un trabajo estable, ¿no? Vía me refiero a una relación contractual laboral formal. Exacto, ya. Estamos todavía tocando al Ministerio de Trabajo, la información que el juez puede obtener, estamos señalando de las AFP, pero también a la Superintendencia de Banco y Seguro. Así no trabaja y tiene ahorros, tiene varias cuentas, te digo porque lo he visto, lo he visto como se niegan, pero al final sí tienen dinero. Entonces el juez podrá ingresar igual a la Superintendencia de Banco y Seguro, verificar en qué bancos va a tener cuentas esta persona y de qué recursos tiene. Y de ahí establecer un monto que considere, es más, puede embargar, incluso puede hacer un embargo en forma de intervención. ¿Tú, Milagros, has tenido casos o has visto casos en los cuales se produce un abuso? O sea, que pide más de lo que realmente necesita el niño o los niños, y por lo tanto la situación se convierte en algo que es abusivo, sin duda, ¿no? ¿Cómo lo aprecias por eso? ¿Has citado de esos casos? Sí, también he tenido, me he tenido diversos casos que yo los llamo emblemáticos, en los que he visto tanto el abuso del padre por tratar de evadir su responsabilidad alimentaria o tratar de disminuir la posibilidad de poder otorgar alimentos. Pero también he visto el otro lado, ¿no? El lado en el que la madre tiene un ingreso para sus hijos que proviene del padre, pero sin embargo le es insuficiente y quiere más y quiere más. O tengo un caso que acabo de verlo. Hay una señora que hace años lo viene demandando e inclusive le hizo un proceso de aumento de alimentos. No terminaba de pagar las liquidaciones primigenias. Le hace un proceso de alimentos amañado para que lo notifique en un domicilio donde no vive. No contestó la demanda. En el proceso primigenio le otorgaba de pensión alimenticia a cada uno de sus hijos 730 soles. En el proceso tramposo que hizo, que señaló una dirección donde el señor no vivía, no conocía y sin embargo obtuvo una sentencia por 4.500 soles y el demandado no gana ni 5.000 mensuales. Entonces este señor ha pasado en dos procesos penales en los que ha tenido que ser condenado, pero se puso de acuerdo para otorgar una mensualidad, o sea, no dejar de pasar la creación de alimentos, pero también al mismo tiempo se comprometía a pagar 2.500 mensuales por los devengados que se le habían acumulado. Y tenía otro que le venía encima y estaba a puertas de que lo sentencien en el próximo caso y sin embargo el juzgado no verificó que ya había pagado 24.000 soles que nunca fueron considerados como en el momento de hacer la liquidación. Abusos como esos sí hay. Y realmente es indignante, estamos en esa batalla con este cliente y tenemos mucha fe de que vamos a tener éxito, pero sí sucede. Y también lo vemos en la farándula, ¿no? Vemos en la farándula que, por ejemplo, ¿no? Futbolistas que ganan, pues, de repente 2 millones al año y no, ellos quieren que también en esa medida se los otorguen alimentos a los niños. Pero no es así, porque los niños, si bien es cierto, tienen un padre que tiene ese tipo de ingresos, no necesariamente le van a otorgar el 30% de su millón de dólares al año para que ese niño pueda vivir. Si bien tiene ese niño, obviamente, a su momento una calidad de vida muy superior a muchos niños del país, pero no quiere decir que el juez a rajatabla le vaya, ay, ¿a cuánto ganas? Te voy a dar un porcentaje y cóbrate 50.000 dólares mensuales para tus hijos con con seta de alimentos, ¿no? Porque el juez tiene que graduar. Por un lado tenemos que la nueva normativa que te señalé ya no va a permitir que las personas oculten sus bienes y si los tenían ocultados ya se van a evidenciar. Hay personas que tienen un edificio, pero sin embargo dicen, no, yo gano un sueldo mínimo y de manera ocasional, no. Ahora se va a establecer que tienes bienes, que tiene arrendos, SUNAR va a cruzar información, igual van a tener la información de la SUNAR y establecer cuál es realmente la situación económica para que un juez pueda imponer una cantidad, ya sea porcentual o fija, de una pensión alimenticia que es la que va a necesitar un menor. O sea, tampoco se necesita, pues, que sumas extraordinarias, ¿no? Como te señalé hace un instante. Porque el niño tiene necesidad, sí, pero no quiere decir que la madre y otros hijos tengan que, con lo que percibe de un hijo, satisfacer la necesidad de toda la familia. No se trata de eso porque muchas veces se confunden las cosas, ¿no? Ahora, ¿la pensión de alimentos es estrictamente de los padres hacia los hijos o puede ser de los hijos hacia los padres? Y no solamente de los hijos, también es de los hijos hacia los padres, es también entre cónyuges, siempre y cuando un cónyuge, por ejemplo, ¿no?, tenga una situación de enfermedad fortuita, un accidente que es algo fortuito, y el Código Civil establece que los cónyuges se deben otorgar mutuamente alimentos, pero hay condiciones para ello, ¿no? Siempre y cuando ese cónyuge que solicita alimentos no pueda satisfacer su necesidad por sí mismo. Por ejemplo, ¿no? Es una persona saludable, es atleta, y de pronto le detectan cáncer. Deja de trabajar, decae, tiene que someterse a un tratamiento, ese tratamiento tiene un costo elevado y de repente no tiene un seguro que lo cubre. Entonces, ¿quién es el llamado por ley a acudir a ese cónyuge que está dedicado a salud? El otro cónyuge. Está obligado. Pero si se trata de dos cónyuges que son saludables, que trabajan, que tienen todas sus capacidades al 100%, así exista la obligación, pero como hay condiciones para ello, demanda uno al otro, no va a prosperar, declararán fundada la demanda, porque si trabaja, tiene patrimonio, o vive de sus rentas, no requiere que un cónyuge lo acuda, porque ¿cuáles son los criterios, que un juez tiene que analizar en una circunstancia de atornamiento de alimentos? El estado de necesidad. ¿Cuál es el estado de necesidad? ¿Es un estado de necesidad grande, mediano, o un pequeño estado de necesidad? ¿O simplemente este estado de necesidad es inexistente? También tiene que ser, pues, no solamente eso es respecto a la esfera de la persona que solicita los alimentos, sino también analicemos la esfera del obligado a otorgar alimentos. ¿Esta persona está en condiciones de otorgar los alimentos solicitados? ¿En qué medida puede otorgarlos? Te digo que he tenido muchos casos desde pandemia en los cuales un funcionario de alto nivel ganaba, por ejemplo, 15 mil soles. Pero en pandemia tuvieron que renegociar, del sector privado, tuvieron que renegociar su contratación porque la empresa en pandemia dijo, ¿sabes qué? Estamos despidiendo de personas, personal, y si tú ganabas 15, te digo que no podíamos para mantenerte y queremos contar contigo, podemos pagarte 7,500, si no, no podemos trabajar contigo y tendríamos que liquidarte. Entonces la persona tuvo que aceptar, pero esta persona tenía una obligación alimentaria de 5,000 soles mensuales. Imagínate, esa realidad ha cambiado. Entonces los criterios para establecer una pensión de alimentos es medir el estado de necesidad del alimentista, pero también analizar las circunstancias personales y la capacidad económica del que está obligado a otorgar alimentos. Estos cambios que han sido muy frecuentes en pandemia han permitido que muchos padres si otorgaban una cantidad han tenido que demandar una reducción de alimentos porque su realidad actual no les permitía cumplir con una sentencia en los términos dados porque no podían asumir esa responsabilidad. Eso es uno. Y una problemática para solicitar la reducción es cuando la persona ya está endeudada e interpone una demanda de reducción de alimentos, el Código Civil no te lo permite. Te dice tienes que estar al día para interponer una demanda de esta naturaleza. Considero que eso tendría que sufrir una modificación legislativa porque ahora en pandemia hemos visto muchísimos casos que ameritaban, pero como estaban atrasados, o sea, es imposible decir voy a ponerme al día si cada mes me endeudo más y no tengo. Obviamente, porque han quebrado empresas, han perdido el empleo y hay gente que estaba atrasada pero que no puede pedir nada porque tiene que ponerse al día, cosa que es imposible en ese momento, ¿no? Exacto. Considero que sí. Y en este momento ¿hay prisión por este tipo de deudas? Mira, fíjate que sí. El punto es dependiendo porque en un proceso, los alimentos es un proceso muy particular porque no hay una cosa juzgada, ¿no? Porque siempre van cambiando las circunstancias. Se produce, digamos, una deuda que se denomina en términos alimentarios de vengados. Si eso es de vengados, una cantidad, un periodo, ¿no? Por decirte, ¿no? De 2020 a 2022. Una deuda. Se le requiere el pago. No paga. El juzgado le remite al Ministerio Público la documentación para que lo denuncie penalmente. Entonces ya el tema ya de lo que era el ámbito civil del derecho de familia ya pasa a un ámbito penal en donde la tarea del juez y de los fiscales es establecer si ese acto de no otorgar alimentos es un delito al que se le denomina omisión a la asistencia familiar. Entonces es determinar la responsabilidad penal por no acudir con alimentos porque hay un un de vengado de dos años, ¿no? De 2020 a 2022. Quizás en este escenario el juez o el mismo fiscal pueda solicitar una pena benigna y bueno, lo condene condene al obligado pero en libertad y con ciertas reglas de conducta entre ellas le pueden llegar a un acuerdo para pagar lo adeudado en cuotas mensuales hasta su cancelación y hasta el cumplimiento hasta el vencimiento de la pena. Eso es una primera oportunidad. Digamos que ya la madre está recibiendo los pagos pero al mismo tiempo también se están devengando o sea, las mensualidades no paran porque una cosa es la deuda y otra lo que el mes a mes se sigue acumulando. Entonces estamos 2024 y ya tenemos un escenario en el que ya se acumularon otros dos años más. Serían otro paquete de devengados por un nuevo periodo. En este segundo escenario pasa lo mismo, se le requiere, no paga porque él está preocupado de pagar por lo que ya le sentenciaron y está de repente descuidando lo otro porque no, el otro periodo de pago porque no tiene de dónde. Y vamos a encontrarnos de repente en un punto en el que ya la fiscalía formula su requerimiento o su acusación fiscal, el fiscal, el juez lleva a cabo la audiencia y al final bien se somete a una terminación anticipada o prefiere ir a un juicio en el que va a tratar de defenderse señalando que debe menos de lo que realmente le están requiriendo. Entonces en esa nueva sentencia ya el juez ya no va a ser tan benévolo y hay casos que están en dos, ya tienen dos sentencias y ya viene la tercera. Si en esas dos primigenias sentencias no obtuvo una sentencia si bien condenatoria pero no efectiva, que quiere decir que está, fue condenado en libertad, quizás ya no tenga la misma suerte que es lo más probable de obtener una condena, una tercera condena en libertad. No, esta ya debería de ser efectiva y debería de ir a una prisión, en teoría debería de ir a una prisión. ¿Por qué? Porque el hecho de que ya está haciendo, ya tiene dos condenas y es un hecho gravoso, o sea, si ya tiene una tercera y no es que se tome en cuenta una reincidencia, sino que ya lo que se considera es que el hecho de ya no, de omitir asistir con alimentos es un delito ya que para esta persona se le ha hecho común. Si de repente por un lado vemos pobrecito no puede pagar para la ley, para nuestra normativa, no, es una persona que está cometiendo reiteradamente el mismo delito, entonces ya, digamos, la pena ya no puede ser benigna. Así acepte su responsabilidad, así tenga, se someta a la confesión sincera, ya la benevolencia ya no. Entonces, en ese caso, sí, pues ya podría disponer una prisión efectiva. Muy bien, bueno, doctora, podemos quedarnos hablando, me parece que varias horas o días con usted, porque, qué bien, la investigación ha sido profunda. Gracias. En el Congreso me parece que he escuchado que hay algunos señores representantes que tienen procesos de alimentos. Sí, mira, justo hay un proyecto de ley que fue muy vacuoleado el año pasado, justo me hicieron una entrevista en un medio televisivo sobre, hay un congresista que hizo, que ya había tenido procesos de alimentos en contra de sus hijas, pero él solicitaba, de una hija que solicitaba exoneración de alimentos en dos oportunidades, perdió los procesos, entonces, ¿qué hizo? Hizo un proyecto de ley muy interesante, por cierto, muy interesante porque actualmente hay unos vacíos en la norma que son interesantes que puedan ser resueltos, pero, ¿cuál fue la crítica? Paul Gutiérrez fue el congresista, la crítica fue de que ese proyecto de ley establecía, por ejemplo, situaciones como actualmente los obligados a trobar alimentos tienen que hacerlo hasta que sus hijos cumplan un máximo de 28 años, ¿ya? Y hay que entender que decimos hoy en día los jóvenes salen profesionales a los 22, 23 años, ¿no? No a los 28, sino que hay que entender que el código civil es de 1984, cuando no habían tantas universidades, entonces se ingresaba tarde a la universidad y se terminaba quizás a los 28 años, para garantizar la educación, la profesionalización de los alimentistas, en ese momento entiendo el legislador habrá establecido como edad máxima 28 años. Entonces, Paul Gutiérrez en su proyecto de ley de 28 años redujo la edad a 25 y también estableció otros parámetros, ¿no? Que por ejemplo descesaba la obligación alimentaria cuando ya los hijos adquirieran el grado de bachiller, o sea, ahí acabó la tarea del padre y al título hijito, hijita, ya corre por tu cuenta. Y estableció una serie de aspectos que actualmente no se veían. Otra cosa, ¿no? Otro punto también. Se señala que la forma de otorgar, se puede otorgar, como tú señalabas, a los padres, o sea, a los ascendientes, a los cónyuges, a los hijos, también a los hermanos, ¿no? cuando se necesita. Y hay regulaciones particulares. Y cuando se trata de hijos que ya tienen la mayoría de edad, se requiere que, obviamente, tienen derecho a percibir alimentos siempre y cuando ellos no trabajen, porque se supone, se supone que se dedican única y exclusivamente a estudiar. Por ende, tienen que sacar notas, muy buenas notas, o cuando menos, notas aprobatorias, no con 11, pues, ¿no? Sino con notas más superiores. Y la imprecisión que tiene nuestro código es que dice, señala que los mayores de edad pueden percibir alimentos siempre y cuando cursen estudios exitosos. Pero, sin embargo, no se señala, ¿cómo medimos el éxito? Es difícil. Es difícil, pero ya hay criterios que los magistrados han coincidido en establecer, ¿no? en las sentencias. Pero no es que la norma te cubra ese vacío, sino ya por la praxis, ya los criterios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podríamos decir a un joven que cursa estudios exitosos? Que tenga, por ejemplo, un mínimo de notas, pues, un promedio ponderado de 13, no 11, ¿no? Estamos hablando de que un joven está, entonces, ¿para qué se le da alimentos en exclusiva y no puede trabajar si va a pasar sus cursos arrastrando o por ahí jala un curso o repite un curso o repite el ciclo? O sea, eso ya lo descalifica como estudio, como estudios exitosos. En esas circunstancias, ¿se puede detener la presión de alimentos? Por supuesto, la pierde y el padre, alegando esas circunstancias, puede solicitar un proceso, un nuevo proceso de exoneración de alimentos para ya no otorgarle alimentos. Así tenga 24 años, así tenga 22. o están estudiando, he visto casos, te digo que he ganado procesos en los cuales los hijos estaban por percibir la pensión, se inscribían en universidades, pero no terminaban, dejaban de estudiar, entonces solicitamos las constancias que no estudien y al final se iniciaban los procesos de exoneración de alimentos y se ganaban los procesos porque efectivamente estudiaba un ciclo, dejaba otro ciclo, pero sin embargo mensualmente seguía recibiendo la pensión porque se la descontaban al padre de su remuneración y directamente se depositaba en su cuenta. Eso no puede suceder. Lo que te quiero hacer de decir es que hay muchas cosas que deben de modificarse legislativamente en nuestro Código Civil para ponerlo más a la vanguardia y a una realidad actual. Muy bien, Milagro, te agradezco mucho por esta clase que nos has dado y estoy seguro que muchas personas van a encontrar muy interesante tu libro. Ahí es el manual del proceso de pensión por alimentos. La doctora Magister Milagros García Matos. ¿Dónde te ubican Milagros? ¿Alguien quiere conversar contigo? Ah, bueno, pueden ubicarme a través de mis redes sociales como Milagros García Matos con doble T en TikTok, en YouTube, en Facebook e Instagram. Muy bien, te agradezco mucho por tu tiempo, por nos has dado un brochazo. Podríamos hablar, digo, bastante más del tema y ya lo haremos en otro momento. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, muchas gracias, Alfonso, y hasta la próxima. Chao. Bien, amigos, llegamos al final de esta edición de Baella Talks por Canal B, el canal del Vicente Nario. Gracias por acompañarnos. Mañana volvemos con más aquí en Canal B, el canal que le trae las noticias y los comentarios políticos más importantes. No se olvide de ver a continuación, así es, la conflictividad en el Perú. la conflictividad en el Perú. Es un análisis profundo que hace Iván Arenas Ramírez con Hans Rojas. Se siguen llevando mi backbone, déjenlo ahí nomás. Gracias, amigos, nos vemos mañana. Buenas noches. ¿Saben cuál es el secreto para mantenernos bella, jóvenes, fuertes, activas y sanas? Eras Inflex Ultracom. Innovación para la salud articular. El único producto en el mundo traído desde España con todas las certificaciones. Contiene colágeno hidrolizado, vitamina C, ácido hialurónico, magnesio, glucosamina, chondroitina y metil, sulfonil, metano. Viene en dos presentaciones. La primera es una lata de 450 gramos. La segunda son cajas de 30 sachets de 15 gramos cada uno sabor a vainilla deliciosa. Viene con un scoop dentro de la lata para que tú lo puedas diluir en agua o en el líquido que tú prefieras. También está la versión en sachet por si te olvidas y te vas corriendo, no tienes tiempo. Simplemente lo abres, lo viertes y te lo tomas en tu carro o en tu oficina donde quieras. Fácil de llevar en la cartera. Se llama en la Ciflex Ultracomplex y solo lo tiene la única empresa en el Perú, La Farma. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprenlo en bodegarras.com y recuerde tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino. Un pisco de